Un árbol se reconoce por la calidad del fruto Las personas muy valiosas luchan a cada minuto Maestro Miguel Murillo, amigo como ninguno De Valles a todo domingo, Zaragoza tu pueblito Ahí crecía mi amigo, por tu ejemplo bonito Su carácter lo forjó en su deporte favorito Concentrado en sus estudios, alegre y muy responsable Viviendo en el internado, compañero muy amable Estuvo en el seminario, a Dios siempre dedicado Su compañera de vida, profesora Marta Julia Vive feliz en su hogar, dándole gracias a Dios Por esta oportunidad, de una familia formal Circunstancias del destino, su vida le transformó Celebrando entre familias, de pronto se accidentó Y fue un milagro de Dios, la vida le conservó Sus dos ángeles del cielo, le bendicen su camino Su hermano y madre lo cuidan, luchando por su destino Un guerrero de la vida, es Miguel Ángel Murillo Un saludo 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 Gracias por ver el video.